Me gustan tus ojos Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado, pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Que no te debía amar Y la vida con dolor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero, pero te encontré No te encuentro en ti No te sensibles Yo jamás lloré En ti No te encuentro en ti No te encuentro en ti No te encuentro Y la vida con el señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas que me dio la pena haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero nunca más Déjete, 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 déjete mi pena Déjete, no te quiero, no te quiero nunca más Déjete Música Música Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que valor, que valor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero ya a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ni me hagas más daño No, 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 no ¡Gracias! 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 Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? ¡Sola! Encuentras un nuevo amigo ¡Sola! Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¡Sola! Y cuando me encuentro ausente ¡Sola! Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente ¡Uh! La gente rumora un asunto importante ¡Uh! La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? ¿Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola? ¿Sola? ¿Cuándo me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Yo no sé si está pasando el tiempo tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa'l cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que curó que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y fue cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Solo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendo te tanto, pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver y era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutará De una noche Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al no... Noa, 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 vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar Este es un lugar de ardiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. La, 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 la. ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a bailar! Vamos a noa, 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 vamos a bailar. Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Mi canción Donde tú vives Donde tú vives Donde tú vives Donde tú vives Poco a poco a poquito Me fui enamorando No pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto, tanto Tú bien sabes cuánto Eso y otro tanto Te quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco a poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñado Que tengo en mis brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Poco a poco Lentamente Lentamente Yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo Contenta Porque ahora Ya puedo decirte Por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo Contento Porque ahora Ya puedo decir Que por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Poco a poco Poco a poquito Me fui enamorando No pude evitarlo Yo te quiero tanto Pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto Ya sé yo Tanto Que quiero decir Que ya no vivo Por vivir Que ya no vivo Por vivir Poco a poco Poco a poquito Me fuiste enseñando A besar tus labios Tus ojos Tus manos Tu cuerpo Soñado Que tengo en los brazos Quiero ser de ti Yo voy a ser de ti El más grande Y dulce Amor El más grande Y dulce Amor Poco a poco Lentamente Me enseñaste a querer Poco a poco Lentamente Yo de ti me enamoré Poco a poco Lentamente Me enseñaste a vivir Poco a poco Lentamente Yo te enamoré De ti Hoy canto Y vivo Intenta Porque ahora Ya puedo Decirte Por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Hoy canto Y vivo Intento Porque ahora Ya puedo Decirte Por fin Ya no vivo Por vivir Ya no vivo Ya no vivo Yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo Ya no vivo Yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo No, no, no Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo Yo ya no vivo Yo ya no vivo por vivir Ya no vivo por vivir Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor Ay amor ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos acabo Qué felicidad Por mi voluntad Si ella slices Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya Oh, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Querida! 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 Ajá, ajá, tú Ven a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Ey, tú Dime cuando tú Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No sigas por Dios Se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo de amor otra vez Eso es Eso es Oiga, si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día El día que usted vino a mi vida Esa es Esa es Esa es La más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez, eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, y dónde frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es día y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, de estar, de estar, de estar, de dar, de louis, de ir, de recibir, de hablar así sin pedras Ellos le esperan Se muy bien que sus papás Las otras le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que hace no está bien Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser de estar De ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver Te descantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan Y quizás hasta querrá que me lleve para allá La tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde Con amarte y con tenerte Más que un daño le hago un bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser de estar De ir, de amar, de hacer De hablar, de andar así sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver Feliz, cantar, bailar, reír, soñar Sentir, volar Ellos le esperan ¡Ai, la, 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 la Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, soñar, sentir, volar Ellos entrenan, ellos entrenan, pero para qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, soñar, sentir, volar Mientras yo les quiero ver feliz, cantar, bailar, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Que hoy sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar No es por exagerar Me encanta tu mirar Me encanta tu mirar Te irá mejor sin mí 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborrachear Por ti Bienvenidos a mi ser Antes de mí Yo me llevo Y que hoy tomé Y que hoy tomé Y que hoy tomé La maestra La maestra La maestra Escribete Simple Yo me llevo Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Y que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Bueno pues la verdad La verdad es que no he mejorado mucho Hace veintitantos años era el primer tonto Y ahora, ahora soy un idiota Quiero pedirles un aplauso para mi acompañamiento Para todos, me tardaría media hora Mencionando a cada uno de ustedes Gracias maravillosa banda que Dios me dio Gracias, gracias, gracias Gracias, como dicen muchachos A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Un soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar Encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Un soñador normal Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Mi sueños no se realizaron Yo no nací Yo no nací Para amar No nací para mí Claro Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar Como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligua que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Amor eterno, inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy, no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad, estoy viviendo aquí hoy Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mi amor Amor eterno, amor eterno, enolvidable Amor eterno, enolvidable Amor eterno, ind Amor eterno, monstroモ Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por pena De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad Eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti ¡Gracias! 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 Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Amor eterno 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conoce una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido de amores Cuando el bandido bailaba Se le acercó Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vacío vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Aunque quieras Expulsarme de Tu vida Y me niegues El regalo De tus ojos Aunque logre Tu altivez Causarme herida Yo seré El mayor Y el peor De tus antojos Aunque vengan A ofrecerte mil tesoros Y deslumbren El tesoro De tu alma No me espanto Cuando oigo Cantar Los loros Los loros Mi canario Te sabrá Esperar Con calma Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Moriremos Y un té Se resina Resinación Mija Aunque vengan A bajarte Las estrellas Y por eso Veas Mi mundo Muy oscuro Nuestra historia Fue y será De las más Bellas Y aquí no Terminará Te lo aseguro Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas De mí Te juro Mi vida Que pensando En lo nuestro Me pasé La noche Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás Que quizás No volverás Que muy triste Soy Cero Mis mañanas Si te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Es que ha llegado La hora De decirnos Adiós Te deseo Buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 ¡Adiós! Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor... Adiós amor, adiós amor... Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores... Yo tengo que decirte mi verdad... Tú eres el amor de mis amores... No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas... Pero algo más te quisiera decir... El maldito causal de tus heridas... Gracias por tanto amor... Gracias por existir... Gracias por darle el sol a mi vivir... Gracias por tanto amor... Gracias por existir... Pensando en lo que fue... Puedo vivir... Te gané con... Mis verdades... Te perdí por mis mentiras... Sabrás que es caro el precio que pagué... Sabrás de mi dolor si mi alma miras... No te culpo... No te culpo... Si no vuelves... Te comprendo... Si me olvidas... Pero algo más te quisiera decir... Pero algo más te quisiera decir... El maldito causal de tus heridas... Gracias por tanto amor... Gracias por existir... Gracias por darle el sol a mi vivir... Gracias por tanto amor... Gracias por existir... Pensando en lo que fue... Puedo morir... Voy por la calle... De la mano... Platicando... Mi amor... Y voy... Recordando... Cosas serias... Que me pueden... Suceder... Pues ya... Me pregunta... Que hasta cuando... Nos iremos... A casar... Y yo... Le contesto... Que soy pobre... Que me tienes... Que esperar... No tengo dinero... Ni nada que dar... Lo único que tengo... Es amor para amar... Si así tú me quieres... Te puedo querer... Pero si no puedes... Ni modo que hacer... No tengo dinero... Ni nada que dar... Lo único que tengo... Es amor para amar... Si así tú me quieres... Te puedo querer... Pero si no puedes... Ni modo que hacer... Yo sé... Que a mi lado... Tú te sientes... Pero mucho... Muy feliz... Y sé... Que al decirte... Que soy pobre... No vuelves... A sonreír... Que va... Yo quisiera... Tener todo... Y ponerlo... A tus pies... Pero yo... Nací pobre... Y es por eso... Que no... Me puedes querer... No tengo dinero... Ni nada que dar... Lo único que tengo... Es amor para amar... Si así tú me quieres... Te puedo querer... Pero si no puedes... Ni modo que hacer... No tengo dinero... Ni nada que dar... Lo único que tengo... Es amor para amar... Si así tú me quieres... Te puedo querer... Pero si no puedes... Ni modo que hacer... No... No tengo dinero... Ni nada que dar... Lo único que tengo... Es amor para amar... Si así tú me quieres... Te puedo querer... Pero si no puedes... Ni modo que hacer... No... No tengo dinero... Ni nada que dar... Tanto de tristeza... Porque lo nuestro... Termino... Te da... Ya nunca volverás... Te olvidarás de mí... Y hoy... Muy triste... Me quedo... Todo... Sin ti... Que seas... Muy feliz... Te deseo... Tu mi amor... Que nunca llores... Que nunca sufras así... Escucha... Escucha esta canción... Que escribí... Para ti... Mi amor... Con esta... Mi canción... Me he venido... A pedirte... Perdón... Que nunca llores... Que nunca llores... Que nunca sufras así... Que encuentres cariño... Y todo el amor... Que yo jamás... Te pude dar... Tú que eres tan buena... Mereces ternura y cariño... Yo tuve la culpa... De todo... Amor suple... Tu amor... Aquí la... Merezco... Tu olvido... Y tu ausencia... Ya nunca tendré... Más tu amor... Adiós... Adiós... Mi amor... Hoy con esta canción... Que escribí... Para ti... Mi amor... He venido... A pedirte... Que perdones... Por favor... Por amor... Mi error... Y... Adiós... Sé que nunca tuvieras... No es feliz... Yo quiero... Por último... Decirte... Amor... Que... Yo te seguiré... Hablando... Adiós... Mi amor... Voy con esta canción... Que escribí... Para ti... Mi amor... He venido... A pedirte... Que perdones... Por favor... Por amor... Mi error... Mi amor... Mi amor... Sé que nunca... Tú quieras... Por favor... Y... Yo quiero... Por último... Decirte... Amor... Que... Yo te seguiré... Mi amor... Mi amor... Voy con esta canción... Que escribí... Para ti... Mi amor... Mi amor... Mi amor... Te seguiré... Te seguiré... Amando a Dios... Mi amor... Voy con esta canción... Que escribí... Para ti... Mi amor... Mi amor... Te bendito... Te bendito... Te bendito... Te bendito... por todo amor y el dolor y ya sé que nunca tú quedas por el feliz yo quiero por último decirte amor yo te seguiré amando a Dios mi amor voy con esta canción que escribí para ti mi amor mi amor mi amor mi amor me dices la oración cosas que te dejo mi nueva tradición pues si necesitas un día de una duda no quiero te acordar de que no te tendrás conmigo y no sé que se nunca no me harán encontrarte es un espejo que quiero sufrirme regalame otra noche este día y después yo me marcho me marcho y por si acaso nunca te voy a dejar y por si acaso nunca te voy a besar nunca te voy a besar no te voy a besar Por siempre sonido, me llevas a extrañar Por siempre sonido, me llevas a tu lugar Por siempre sonido, me llevas a traPL. Y por si acaso no te Давай te попробes Regala una noche, una noche más Y por si acaso no te voy a regresar Regala una noche, una noche más Regala una noche más Regala una noche, una noche más Regala una noche, una noche más Regala una noche, una noche más Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpir Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas, las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama